El espacio de AgroArgentina, aquí en Teledero Federal, como siempre, junto con nuestra compañera Georgina Caparatti. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, igualmente. ¿Qué nos has traído para el día de hoy? Bueno, hoy tenemos un gran invitado, Gastón González, está con nosotros en el estudio. Él es propietario de Campos en La Bulaje, aquí en Córdoba, en La Pampa y en San Luis, en donde hay un gran emprendimiento allí y queremos saber un poco más, porque se producen muchas cosas y, entre ellos, energía eléctrica. Queríamos saber cómo es ese proceso. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, no, por favor, gracias por venir. Bueno, gracias. Bueno, te cuento un poco lo que hacemos en Buena Esperanza, en San Luis. Tenemos un campo mixto donde hacemos agricultura y ganadería y donde toda la producción que teníamos de maíz, antes la enviábamos a Puerto y gran parte de la rentabilidad del negocio se la llevaba el flete. Entonces, como opción, para sacarle más valor agregado a la producción que teníamos, ya lo hacíamos transformando parte de ese maíz en carne en el feedlot, pero bueno, el excedente que teníamos de maíz lo mandábamos todo al puerto. Entonces, decimos, ¿qué hacemos con esto? Y ahí surgió la idea de hacer una planta de bioetanol. Entonces, con la planta de bioetanol, lo que obteníamos era el bioetanol por un lado y, por otra parte, los subproductos para darle de comer a los animales en el feedlot. Así que ahí teníamos un gran ahorro en fletes, que no teníamos que estar llevando el maíz a puerto ni tampoco teníamos que estar comprando la burlanda para alimentar los animales en el feedlot. ¿Cuántos animales tienen y también qué hacen con el bioetanol? Bueno, el bioetanol hoy se está vendiendo a las petroleras porque tenemos un cupo de la Secretaría de Energía. Entonces, todo lo que se carga en el campo va para cualquiera de las petroleras. Y en el feedlot, hoy tenemos un feedlot con 4.000 animales y estamos construyendo un feedlot para 12.000 animales más, todo techado y sobre hormigón. Todo en el mismo lugar. Todo en el mismo lugar, donde está todo integrado. Todos los subproductos que salen de la planta de bioetanol se lo damos a los animales en el feedlot, donde todos los desechos del feedlot se recogen y se llevan a una planta de biogás. En esa planta de biogás, con ese biogás que se produce, hacemos funcionar, vamos a hacer funcionar porque va a arrancar ahora en octubre, unos motores, con eso hacemos energía eléctrica y a su vez, con el calor del... ¿Y la energía eléctrica hacia dónde va? La energía eléctrica la colgamos, digamos, al tendido eléctrico de ahí y se usa en toda la parte sur de San Luis. Nosotros lo que hacemos... ¿Ustedes la venden a esa energía eléctrica? La vendemos a Camesa, a La Nación, digamos. Tenemos un contrato por 20 años. ¿Cuánto se genera por día? Nosotros hacemos 2 mega por hora. 2 mega por hora es más o menos como para 3, 4 mil habitantes. La luz como para 3 o 4 mil habitantes. Tenemos un pueblito ahí al lado que es Buena Esperanza, pero más allá de la luz para el pueblo, le damos estabilidad a la parte sur de la provincia y lo hacemos más estable a la tensión. ¿Viste que por ahí en el campo vos tenés unos picos que suben y que bajan? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es estabilizar esa línea de media tensión. También hacen energía térmica. Claro, con el agua caliente de los motores, esa agua caliente la enviamos hacia la planta de biotanol y tenemos un ahorro muy grande de gas que hoy lo estamos pagando. Van los camiones de GLP. Y bueno, de esta manera lo que nosotros haríamos es la acción de la caldera que funciona a gas, no la estaríamos usando porque mandaríamos el agua caliente de los motores de la planta de biogás. Entonces tendríamos un ahorro importante de gas. ¿Esto está funcionando ahora o se va a poner en marcha? Biotanol está funcionando, Fildot está funcionando, la primera etapa del Fildot echado con piso de hormigón se está terminando, los biodigestores en octubre se empiezan a llenar y en diciembre ya tenemos que estar entregando energía a la red eléctrica. ¿Todos estos va y venes, el gastón, digo, de lo económico, el dólar, la coyuntura económica de la Argentina, ¿afectan todos estos proyectos? Sí, seguro. Los créditos que hemos tomado son créditos en dólares. Con la energía eléctrica, bueno, se paga en dólares, es un contrato a 20 años en dólares, entonces con eso no habría inconveniente si no cambia nada. Pero bueno, para las demás cosas, bueno, habrá que ajustarse y ver, pero sí, obviamente que afecte. Y bueno, ¿y cómo es este cierre de ciclo? Porque también producen biofertilizantes, por lo tanto, abonan el suelo, que también siembran con maíz. Exactamente. Todos los desechos, por decirlo de alguna forma, del biodigestor, es biofertilizante, líquido y sólido, que eso lo volvemos a integrar al campo y le devolvemos al campo parte de los nutrientes que se le sacó cuando se hizo la ciencia. ¿Cómo surge esto? ¿Fue dándose o ya había una planificación anterior? Bueno, una cosa nos fue llevando a la otra. Como te digo, la necesidad de hacer más rentable el negocio surge la planta de bioetanol. Y ir buscando ese valor agregado. Y ir buscando ese valor agregado. Teníamos que ver de sacarle valor agregado también a la hacienda y necesitábamos tener un ahorro de gas. Por eso surge lo del biodigestor, que en un principio se pensó en un solo biodigestor que produzca el gas para la planta de bioetanol. Pero bueno, ahí pudimos entrar en un Renovar 2, que es una licitación de esta para entregar energía eléctrica a la Nación, que nos fue adjudicado. Y que bueno, pudimos hacer eso un poco más grande, mejorarlo y aprovechar la energía térmica para usarla en la planta de bioetanol. De bioetanol. Y bueno, y también comentabas que estabas exportando carnes de los feedlots, ¿no es cierto? Sí, nosotros hace 40 años que hacemos angus colorado, que bueno, invertimos mucho en genética y no veíamos reflejado tampoco en lo que producíamos, en el precio no veíamos reflejado todo este tiempo de inversión en genética y de trabajo que teníamos en los animales. Entonces tomamos la decisión de exportar la carne que hacíamos y nos fuimos a China, pudimos llevar para la Cial nuestra carne, donde tuvimos buenos resultados, donde pudimos ahí hacer algunos negocios con los chinos. ¿Cuándo fue esto que empezaron a hacer los negocios? Empezamos a hablar en diciembre y en mayo ya estábamos con la carne allá en China. ¿De este año? De este año. Y bueno, lo que pasó también es que se sobrevendieron los frigoríficos y cuando volvimos se complicó como para que nos hagan fazón. Entonces bueno, ahora estamos negociando con varios frigoríficos para poder llevar adelante todo ese proyecto, que la verdad sale muy bien. Pudieron enviar, pero ahora entonces no. Ahora no estamos... Claro. No podemos enviar en este momento, pero estamos negociando con algunos frigoríficos para poder hacerlo. Bueno, muchísimas gracias. Muy movidito, ¿eh? La verdad que sí. Impresionante la cantidad de actividades. Bueno, hablando de... Es un ejemplo para todo el país. Hablando de emprender, ¿eh? Los emprendedores argentinos allí, los que están buscando justamente el valor agregado, estar siendo muy inquietos, ¿eh? A la hora no solamente del ahorro, sino también de la producción, por supuesto. Exacto, exacto. Es como, creo, como va a salir este país justamente haciendo cosas. Uh-huh. Uh-huh.